Let's rock! Conferencia que tengo que decir que me sorprendió muchísimo porque se mostraron bastantes cosas sobre este título, se mostró también un tráiler impresionante y varias características que va a tener el juego que me gustaron un montón, como el tema de volar con el coche, algunos de los escenarios súper impresionantes, sobre todo las ciudades. Había ciudades que recordaban un montón a las clásicas de Final Fantasy VIII, incluso había una que era muy Midgard, basada en Midgard, que era una técnica pasada. Y bueno, sin más, vamos a probar la demo, bueno yo ya la he probado, pero quiero enseñárosla a todos vosotros, así que nueva partida y comenzamos. Es cortita, ¿vale? Tiene sus secretillos y tal, donde nos podemos entretener más o menos, pero no es muy larga, dura unos 30 minutos, 25-30 minutitos y tampoco nos paramos mucho. Y como ya os comento, mola bastante. Sobre todo tiene un aire a Kingdom Hearts, uff, muy chulo, y que ahora descubriréis. No, 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 no. Bueno, pues como estáis viendo, aquí tenemos a un joven Noctis, y la demo es esto, ¿vale? Es controlando a Noctis hasta la última parte donde vamos a tener una pequeña sorpresa. Oh, un bicho raro. Pero no, no es tan raro. Es una de las invocaciones clásicas de la saga. Rubí, por cierto, para quien no lo sepa, o Carbunclep. Y le habla a través del móvil, ¿vale? Bueno, del móvil, de... Eso es un móvil, creo, una especie como de aparato. Que sirve para comunicarse con Rubí, en este caso. Y ahora sí que sí, tomamos el control de Noctis. Estamos dentro de tus sueños. Bueno, para hacer una demo, como ya he comentado, cortita, luce bastante guay. Fijaos, todos los detalles. Mola mucho. Yo diría incluso que la veo en detalle, ¿vale? No en... No en grande, obviamente. La veo... Es un poquito más detallada, no más pulido, que el episodio de Duskade. Pero bueno. Quizás sean sensaciones mías y ya está. Vale, vamos pillando estos fragmentos. Y ahora activamos esto. Discos de bronce desbloqueados. Y fijaos lo que aparece ahí. Sí, es una invocación. Es titán. También podemos dar... Volteretas. Hay combates, ¿vale? De hecho, ahora los vais a ver. Vamos a apiar todo esto. Y bueno, comentaros eso. No comentaros que la conferencia me pareció brutal. Muy, muy buena. Muy, muy buena. Mucho mejor de lo que... Vale, no he cogido ni uno, ¿verdad? Bueno, sí. He cogido alguno. Pero me he dejado uno, creo. Mucho mejor de lo que me esperaba. Es más, no me esperaba tampoco gran cosa. Sobre todo porque... Se filtró ya la fecha de lanzamiento y tal. Y bueno, mucha gente, incluido yo. No teníamos tampoco ya mucha cosa, ¿no? De ver, pues bueno. Se ha filtrado la fecha de lanzamiento. Tampoco me iban a mostrar mucho más. O eso creíamos. Pero no. Se mostraron bastantes cosas. Como por ejemplo... Que vamos a tener un anime, ¿vale? Cinco ovas. O cinco capítulos de anime. Basado en el juego. Y que además ya se puede ver el primero online. ¿Vale? Totalmente gratis. De hecho, el anime es totalmente gratuito. Para verlo por streaming y tal. Y creo que la versión física del anime. El Blu-ray. Fijaos que chulo. Es que mola mucho los detalles y todo. Está muy guay. Estoy aquí hablando, pero no estoy comentándose el tema este. No el tema de los detalles que es. Mola un montón. Y es una puñetera demo de mierda. La versión Blu-ray del anime creo que va a tener una ova extra, ¿vale? O un capítulo extra. El capítulo 6. Y bueno, la verdad es que mola bastante. ¿He pulsado esto? No sé si he pulsado... El clima cambia de repente. Cambiamos el clima. Sí. Con esa especie de círculo vamos cambiando el clima. A ver, voy a montarme por aquí. A ver si puedo pillar las dos piedras hechas que nos faltan. Vamos por aquí. Yepa. Vale, bien, bien. Vamos Rubi. Continuamos. Uf. Los primeros combates. Resplandor de Rubi. Vale, nos acaban de dar dos... Dos armas. Vamos a equiparlas ya. Aquí tenemos los cuatro slots. Vamos a poner aquí... Martillo, chillón... Y la espada de juguete. Vale. Y con el D-pad, pues vamos cambiando. Vamos, traga. Vale, fuera. Pulsamos para la guardia. Ofensiva con el círculo. Vamos a cambiar el martillo. Toma. El martillo es bastante lento. Pero mata prácticamente de un par de golpe. Fijaos, ¿no? Que está todo guay. Está todo guay. ¿Será por aquí? Continuamos. Otra de las cosas que se anunciaron también fue la película. Una película hecha en total CGI. Con una pinta espectacular. Y que además sirve de precuela para el juego. Y tiene una pinta genial. Luego también se vieron juegos para móviles. Hay Thor 1 que tampoco me llamó mucho la atención. Pero bueno, es curioso, cuanto menos. Pero lo del anime y la película fue brutal. Algo sucede en el mundo de los sueños. Y fijaos quién aparece por ahí. Leviathan. Amigo. Es genial, tío. Es genial. Ahora ya desaparece. No os flipéis que no podéis invocarlo. No podéis tenerlo. No nada. Así que no os flipéis todavía. Luego también llegaron las deseadas visiones coleccionistas. La deluxe. La intermedia, digamos. Vamos por aquí. Cambiamos de zona ahora. Y la más tocha de todas, ¿vale? Que es una escena coleccionista. Que, bueno. Incluye un artbook. Una caja grande. La steelbook. La banda sonora. Y también incluye un... Bueno, aparte de los bonus DLCs. Una figura de unos 28 o 30 centímetros de Play Arts Kai. De... De Noctis. Vale, bastante guay. Bastante grande. Aunque a mí... De todas formas, las figuras de Play Arts... Son articuladas y tal. A ver, están bien, ¿no? Están bastante chulas y tal. Pero hubiera preferido una estatua más contundente. Aún así, mola. Eso sí, el precio... Bastante alto. Son casi 300 euros de edición, ¿vale? Unos 279, creo. O 69. Eh... Fogos artificiales. Hmm. Magia. Aquí. Y como ya os comento, un pasote, ¿eh? De precio. Bastante cara. Este disco está bloqueado. Voy a seguir cogiendo piedras. La música es cojonuda, ¿eh? Como estáis viendo, esto es lo que me refería con todo el tema de... Kingdom Hearts. Esto es Alicia puro. Y la estética, ¿no? La ambientación y todo es muy Kingdom Hearts. Y eso es, por supuesto... Bueno. No te cambien de apariencia. Nos podemos convertir en un coche, ¿vale? Esto tampoco sé para qué sirve exactamente. Lo podemos controlar y todo el coche, pero... Tampoco. Así que, bueno, si queréis la edición tocha, únicamente, bueno, cualquiera de las ediciones especiales se puede reservar únicamente, por ahora al menos, en este otro coche. Si queréis lo controlo un poco para que veáis cómo es y tal. Sí, tenemos que subir allí. Nos está avisando Rubí. Tengo que subir a la mesa. Solo se puede conseguir en la Store de Square Enix, ¿vale? No está ni en Game, ni está en Amazon, ni en ninguna tienda de estas. Así que... Es un poco putada, sí. Pero bueno, es lo que hay. Si queréis haceros con alguna de estas ediciones, ya sea la de luz, la tope, la más gorda, eso ya queda a la edición muestra. Como ya os comento, es bastante cara. Son caras. Son caras. Pero, bueno. Ah, y también comentaros que... Pues, cuando quieras, le das. También comentaros que... La edición definitiva, ¿vale? La grande. Está numerada. Bueno, sí, yo creo que estará numerada. Es limitada a 30.000 unidades en todo el mundo. Solo hay 30.000 unidades. Así que... Esto también podríamos hacer... Cambiar un poco. Mientras estamos con la espada, podemos convearlo. Cambiamos a la espada rápidamente. Luego cambiamos al martillo y seguimos golpeando. En fin, mola. No tiene más, ¿vale? Tampoco tiene mucho misterio. No da muchas posibilidades en el combate. Una cosa... Nada tampoco de... Del otro mundo. Los discos estos están bloqueados. Supongo que lo de las piedras es para los discos. Y como ya os comento, el combate tampoco ofrece mucho más. Que lo que estáis viendo. Es... En esta demo está bastante limitado, ¿no? Así que... Seguimos por aquí. Subimos libros. Yepa. No hay ninguna piedrecilla por aquí escondida. Sí, aquí hay una. Tenemos 100. Se habrá desbloqueado. Creo que sí. Creo que hemos desbloqueado algún que otro... Mira, fijaos. Ahí hemos desbloqueado otro... Otro disco. Es un coche, parece. Tenemos 100. Por aquí no hay nada, ¿verdad? Ah, pues sí. Sí que hay. Yep. 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 Vamos. Y aquí hay otra. ¡Eh! ¡No! ¡No te caigas! Hostia, esto resbala. Esto resbala bastante. ¿Puedo regresar por aquí? No, déjame regresar. Vale. Menos mal. No hemos tenido que hacer todo el camino otra vez de nuevo. Subimos por aquí. Aquí hay otra piedra. Supongo yo que si se consiguen todas las piedras, ya lo comprobaré. Notarán algo especial. O se verá algo, supongo. O yo que sé qué. Pero bueno. ¡Hostias! Que esto se derrumba todo. Las piezas. Vale. Por aquí pillamos, pillamos, pillamos. Subimos. Y ahí tenemos al amigo Rubí esperándonos. Aquí hay más enemigos. Ah, este tema ha sido un poco lejos. A ver, vamos a probar. ¡Ah! ¡Qué puto! Ah, bueno, pero sí que le ha dado. Sí que le ha dado. Se ha quitado Jutsu en el momento. Ah, esquivado, hombre. Vale, genial. ¿No quedan dos? No, tres. Oh, buena esa guardia ahí. Perfecta. A ver si no me molesta tu colega. El martillo solo tiene ese movimiento. Al menos es el único que veo que realice. Pero es bastante dañino, como habéis podido ver. Los mata prácticamente de un par de golpes. Así que, ¡fuera! Eh, quiero tirar esta pelota ahí. Hay bastante más círculo, como estáis viendo. Eso ya podéis ir probando vosotros. Y ahí está Rubí. Y... Oh, corazones. Estás contento, tío. Voy a coger este pedro a lo grande. Y voy a pillar todo esto. Todo, 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 todo. A ver. Fijaos, ¿no? Se han activado unos cuantos. Allí hay otro. En fin. Aquí hay otro grande. Y yo creo que ya. Podemos... ¡Ah! 150. Genial. Continuamos. Y bueno, ya estoy viendo que la demo mola. A ver, está bien y tal. Ahora viene otra parte también bastante interesante. Aunque, como ya he comentado, tampoco... No podemos pedir tampoco mucho. Es una demo gratuita y que... Tampoco es una cosa del otro mundo más allá de lo que es. Que no está mal. Como estáis viendo, las pantallas de carga son bastante largas. Para echar la demo en el disco duro. Son bastante largas. Espero que eso se corrija en la versión final. Al menos un poco. Y bueno, estamos en una ciudad. Lloviendo. En algún lugar de por aquí está el pasillo que conduce al final de tu sueño. Bueno, bueno. Vamos a deleitarnos un poco. Pero más chulo. Aquí está Rubí. Como mola. A ver. El clima cambia de repente. Y se queda todo despejado, ¿no? Sí, bueno. Sí. Despejado. ¡Oh! Ahora sí que podemos verlo todo un poquito mejor. Precioso. Sí, señor. Muy bonito. ¿Y la música qué? ¿Qué me decís de la música? Muy buena, ¿eh? A ver. Martir de luz. Lo quiero. Lo quiero y me lo voy a equipar, las dos cosas. Las horas avanzan rápidamente. ¡Hostias! ¡Oh, qué guay el martillo! Ah, no le da la... Ah, bien, 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 bien. No, no señales a ese. Quiero señalar... Ah, se ha desaparecido. Había uno aquí. Vale. Dios, el martillo de luz revienta mucho. Mira, aquí está el que huye. El que había huido. No te vayas. Ven aquí. Por cierto, la demo... Uy, la demo, perdón. El tráiler. El nuevo tráiler impresionante, ¿eh? Impresionante, señores. Debéis de verlo porque es muy guay. Es muy épico. Y el otro vídeo mostrando escenarios y tal. Una auténtica brutalidad. ¿Esto qué es? El clima cambia, vale. Una auténtica gozada, pero... Pero de las grandes, vaya. Me sorprendió muchísimo, ¿eh? Ya os lo digo. Así que bueno. Bueno, y no sé si lo he dicho antes. La fecha de salida del juego. Aquí hay varios de estos cerrados, discos bloqueados. El 30 de septiembre. Ya lo tendremos disponible. A mí me viene bien. Me viene genial. Porque en junio pienso pillar el Star Ocean 5. Que le tengo unas ganas que solo yo lo sé. Y me va a venir bien esos tres meses antes el Star Ocean. Para disfrutarlo, exprimirlo al máximo. Y luego pues ya meterme con todo el tema del Final Fantasy. ¡Guau! No hay ningún disco, ¿no? Estos discos no sé qué es lo que... ¿Cuántas piedras necesito? Ni idea. La verdad es que no lo sé. Vale, fuera. Fuera. Y vuelve a cambiar el clima. Atardecer. Pero bueno, fijaos. Una chulada. Una léptica chulada. Aquí básicamente lo que hay que hacer es... Aparte de explorar para conseguir algunas piedras y tal. De hecho estoy viendo una allí muy rica porque es de las grandes. ¿Cómo le he hecho llego yo allí? ¿Puede ser por aquí? Creo que sí. ¿Qué es por aquí? Encontrar la salida, ¿no? Bueno, la salida. Para continuar con... Las horas avanzan. Para continuar con la demo. ¿Llegará? ¡Oh! Creo que... Sí ha llegado, ¿no? Sí. ¡Hostias! A ver. Deja de señalar los que no quiero. He dado por la espalda, hombre. ¡Oh, Dios! El martillo de luz es demasiado... Está demasiado roto, ¿vale? El juego es un puto paseo con el martillo de luz. ¿Y tú qué? ¿Eres aquí un rezagado? Toma. Rezagado. Muere. Vale, pues si queréis vamos a continuar. Vamos a salir ya de... De esta... ¡Ugh! Muere. De esta zona. Que es por aquí. Te falta poco. Tu sueño acabará cuando llegues al lugar donde más seguro te sientes. Seguimos por el túnel. Siempre ha sido un dormilón. Estamos supuestamente en un sueño, ¿vale? En el sueño... En un sueño de... De... De noctis. Y llegamos a la parte final. Bueno, bueno. Supongo que os sonará todo este escenario, ¿no? Se vio bastante en este trailer anterior. En el nuevo, no. En el anterior. Y mola mucho. Mola muchísimo, ¿eh? La catedral esta... Buah. Genial. ¡Cuidado! ¡Uf! Dios, me ha dolido hasta a mí. ¡Pobre Rubí! Bueno, señores, estamos delante de un férreo. Su padre le puso ahí a Rubí. Tú eres el rey. ¡No me ha dolido! ¡Sorpresa! ¡Oh, Dios! Esto es guay, ¿eh? Esto es guay. ¡Uf! ¡Oh, pensaba que se estaba tambaleando! Vale, 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 vale. Vamos a probar... Una magia. Ahí. Espero que te haya gustado. Cambiamos otra vez al espadote. Aunque... Espérate un segundo. Eh... Turbión... Vale, no tenía... No, Piro... Astrálica... Vale, ok. ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios, esa onda! ¡Uf! ¡Uf! El combate, solo por la música, merece mucho la pena. Está tirado, como estoy viendo. No hay nada del otro mundo, pero es espectacular, ¿eh? Es espectacular. Y volvemos. Volvemos a... A hacer enanos. Estamos con el joven Noctis de nuevo. Llegó la hora de que despiertes. Vale, aquí siguen habiendo algunos discos. El clima... Hay algunos que están cerrados. Tampoco sé... Incluso... Puede que... Que estos discos a lo mejor estén cerrados porque... Porque sí. Y ya está. Me refiero... Eh... Quizás porque es una demo o algo, no sé. O porque tengo que conseguir más piedras. Mira, fijaos qué chulada, tío. Muy vasto. Está muy, muy bien. Vamos aquí con nuestro amigo Rubí. ¿Quieres despertar a Noctis de su sueño y poner fin a la demo? Claro que sí. Terminamos. Ayer al final había otro disco, como podéis ver. Y nuestro pedazo de coche. Pero si es el auto de papá. Este es tu verdadero santuario. Sabes que él siempre podrá estar con tu padre. En él siempre podremos estar con nuestro padre. Menudo buga. Gracias. Bye bye. Para no acordarte. Si lo tienes ahí, Rubí. Se lo ponemos. Y listo. El Kit & Nocturubi está de acuerdo, sí. Gracias por jugar a Platinum Demo de Final Fantasy XV. Bueno, señores. Hasta aquí esta demo. Como estáis viendo, es cortita. Nos podemos distraer un poco más y tal. Buscando piedras y todo esto. Pero bueno. Básicamente, la chicha de la demo es lo que habéis visto. De principio a fin. Y nada. Esperando con muchísimas ganas a que llegue septiembre. Para jugar a este Final Fantasy XV. Que por cierto, la edición Tocha Tocha yo no me la iba a comprar. No me la iba a comprar porque es muy cara. Y me daba bastante palo gastarme tanto dinero en una edición coleccionista. Pero bueno. Ha llegado mi amada Laura, mi novia. Y ha dicho. La quieres, te la regalo. Y me la he regalado. Así que me he quedado todo loco. Y digo. Pues vale. Bueno, si me la regalas no te voy a decir que no. Y ya te lo compensaré. Así que muy, muy, muy contento. Y lo vuelvo a decir. Con muchísimas ganas de tener el juego. Tendréis unboxing, de la edición. Tendréis todo. Lo dicho. Gracias. Y hasta el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo.